La bestia era demasiado fuerte. Su salvajismo animal casi me costó la vida. Descargué mis frustraciones contra un paciente solitario. Mis notas sugerían que padecía una esquizofrenia paranoica. Sus súplicas mientras le mataba golpes sugerían mucho más. Sus confesiones me iluminaron. Mi camino estaba claro. No, no, no. Cada día encontraba a los pacientes más entretenidos. Sus incomprensibles balbuceos y sus constantes tics nerviosos me asqueaban. Solo había una forma de curar este mal. Solo había una forma de purificar la ciudad y asegurar su futuro. Tenía que prepararme. Tenía que estar listo. Sesión número 9. El doctor Craig sigue evadiendo las preguntas. Creo que está bastante acuerdo, pero es malo. No le interesan las personas a las que ha hecho daño. Su investigación parece ser lo único que le motiva en la vida. Mierda. Es que tiene miedo para obsesionarles de tal forma. El miedo lo mueve todo, es decir. Todo. Su vida está gobernada por el miedo y todas las decisiones que toma son producto de ese miedo. Mierda. No sea ridículo. Se casó con su mujer, mala gente, ¿verdad? Porque estaba miedo a morir. Mierda. Tuvo hijos porque le da miedo no dejar ningún legado que importe de verdad. Va a los médicos porque tiene miedo de morir. ¿Quiere que siga? No. Creo que eso es todo por mí. Cuéntase. Tuve una repentina crisis de conciencia. Y busqué consejo en mi confesor sobre las decisiones que había tomado. Le pregunté si era pecado matar para salvar una vida. El santo hombre dijo que toda vida es sagrada, pero que mi alma no sería juzgada si actuaba para salvar a otra. Salí del confesionario con el alma pletórica. Más convencido que nunca de que estaba prestando un servicio no solo a la humanidad, sino también a Dios. Bueno, este, vino mi vieja así que esto lo voy a hacer sin hablar como lo que venía haciendo. Estamos acá. Les quería mostrar un easter egg de paso que venía haciendo esto que me lo mandó Facu, una persona que también me mandó cositas del Dead Space. Le mando un saludo también. Eh, que es un easter egg que está acá. Que de paso que venía buscando cosas de enigma por acá. Lo voy a mostrar. Supuestamente trae, eh, eh, como que trae información de, de Batman Arkham City o algo así. De hecho, la pareja adentro... me cago? Ah, mi .... Pero, me espero que no me cae. Ahora sí Bueno, supuestamente son cosas del Batman Arkham City, un juego que ya salió prácticamente para consola. Acá sí, me gustaría poder hablar alto para mostrarse lo que... Bueno, acá hay un plano de algo... Mierda... Bueno... Con nuestro paseito. Hoy tengo otra sesión con Greg, y reconozco que no me apetece nada. Últimamente siento ansiedad. No me gusta admitirlo, pero creo que está pudiendo conmigo. ¿Cómo estamos hoy? Ya le he dicho que esta es mi sesión. Era su sesión, doctor. Pero ya no... Se encuentra bien, doctor. Creo que... Sí. Yo... Ah, está bien. Solo está dudando de su percepción de la realidad, y tú estás a punto de hacer lo mismo. Mamá, ¿eres tú? Espera, ¿qué estás haciendo? Suéltame, socorro, necesito ayuda, no puedo respirar, como decía. Ahora sois todos parte de mi experimento. Se siente los que se siente la oportunidad de ver cómo se siente el día de hoy y me está pasando por el día de hoy. ¡Ah! ¡Ah! Sesión número uno, mi experimento más inventario. Trabajando a suelas, he creado un migal del miedo. Es una auténtica revelación. ¡Ah! 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 ¡Por todas partes! ¡Papá, por favor! ¡No me hagas! ¡No me toques! ¡No, no me toques! Como que hable, te haces en el centro médico como para destornar ti en mentes. Es solo cuestión de tiempo que... ¡Cómo! Rígete. ¡Ahora! ¿Cómo? ¿Cómo puedes seguir en pie? ¿Cómo es que no te afecta? ¿Quién dice que no me afecta? ¡Lo sabía! ¿Qué has sentido? ¿Qué has visto? ¡Agen de Cash! ¡Meta esta fórmula en los sistemas de ventilación! ¡Rápido! ¡Has fallado, Krey! ¡Una vez más! He estado trabajando con el Dr. Kellenbach para crear un antídoto a las toxinas de tu colonia. ¿Te ha engañado, Krey? ¿Cómo te sientes ahora? ¡Avergazado! ¡Humillado! ¡Asustado! ¡Humillado! ¡Humillado! Gracias por ver el video. 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 Gracias.